En este encuentro vamos a estar recibiendo en San Rafael a las personas que van a participar del primer encuentro de las organizaciones civiles de la zona sur de Mendoza. Esta iniciativa surge del grupo de voluntarios y del equipo de juventud de la Cruz Roja Argentina filial San Rafael con el objeto de generar un espacio de redes y vínculos entre las distintas organizaciones que hacemos trabajos sumamente similares o si no, también para poder saber a quién derivar en el caso de que estemos dentro de un contexto en alguna de las comunidades y se nos presente alguna situación que no trabajamos nosotros, tener ese contacto de poder decir, mira, podemos contactarnos con X entidad y ellos acercarse al lugar donde estábamos o generar ese espacio para poder llevar una mejor respuesta a esas comunidades en las que nosotros trabajamos. Nosotros nos contactamos con distintas organizaciones también de todo el país y la idea surgió de traer a alguien que sea de afuera, que venga trabajando un poco la temática y por eso nos va a acompañar Diego Aguilar, que es el presidente de la Fundación León. Él va a trabajar todo lo que tiene que ver con el liderazgo juvenil y con la agenda del 2030 en cuanto a los jóvenes. Y nosotros desde Cruz Roja Argentina viene nuestro Coordinador Nacional de Desarrollo Organizativo que él va a estar trabajando todo lo que tiene que ver con las dinámicas de trabajo en grupo y lo que tiene que ver con la formulación de proyectos. ¿Cuál es lo que nosotros vemos como experiencia del tiempo que llevamos en la institución? Vemos que por ahí los jóvenes no saben desenvolverse a la hora de presentar un proyecto o sea, tienen muchísimas ideas en su cabeza y lo bueno es por ahí dejarlo plasmado en un papel. Lamentablemente a veces algunos lo tienen, otros lo manejan, algunos más, otros menos. Bueno, la idea es unificar eso. Este encuentro se va a realizar acá en Cruz Roja Argentina, en la calle Godoy Cruz 270. El día 24 se va a desarrollar entre la mañana y la tarde. Ya están invitadas las distintas organizaciones que hay en San Rafael. Si alguna quisiera participar, que todavía no le ha llegado la invitación o no se ha comunicado con nosotros, lo puede hacer al correo electrónico que es s-delmedio rafael-cruzroja.org.ar o al teléfono 442 1079. Ya tenemos un montón de organizaciones que nos han confirmado dentro de esas organizaciones te puedo nombrar algunas, como la gente del Club de Leones, Rotary de General Alvear, la gente de Juntando Sonrisas, ALSEC, el Consejo Social de la Universidad de Cuyo. Bueno, y así un montón. Estamos cerca de 80 personas y cabe destacar la Embajada de Estados Unidos es una de las personas que auspicia, de las organizaciones que auspicia este evento y por ende la gente de Zuricana que trabaja con ellos también va a estar presente en el encuentro.